La nueva biblioteca Fernando Alcalá lleva desde la tercera semana de febrero recibiendo el mobiliario necesario para su apertura. La directora general de Cultura en Marbella lamenta el contratiempo provocado por el coronavirus en los planes iniciales. Cuatro meses de retraso, porque desgraciadamente todos los problemas como consecuencia de la pandemia, de falta de suministros, también nos ha afectado al mobiliario. Nos proponían en su momento, cuando se firmó el contrato allá por noviembre, que podían cambiar la calidad y entonces nos los podían traer antes, pero consideramos que era preferible, aunque sea costoso de cara a la opinión pública, pero que era preferible mantener la calidad inicial del mobiliario. Precisamente este mismo jueves ha llegado un nuevo grueso de material, como pueden comprobar en las imágenes. Prácticamente está todo, la semana que viene acaban de traer ya mobiliario y ya se empieza a colocar libros y ahora sí estamos a la cuenta atrás. Carmen Díaz confía en que en dos semanas pueda estar la biblioteca abierta por fin al público de un centro llamado a ser referente de la cultura en nuestra ciudad.